En lo más alto del cerro El triángulo donde vives son tres estados de azúcares El rancho de los Brasiles es el lugar que lo vio no sé Tiene ranchos y ganado y los caballos más finos Tocas y carros del año todos los sueños se le han cumplido Y así se zapatea, oiga, con el salgas y jugando a fuego Tierra, tierra caliente, oiga Desde niño fue muy listo, muy atrevido y con decisión Y en los negocios prohibidos entre los grandes siempre es mejor La vida da muchas vueltas, de grandes rangos no comprobados De niño sufrió pobreza, pero ahora ya es algo más pesado Hay mucha gente a su mando, con armas de las mejores Se chinga contra el gobierno, con los contrarios y con traidores Muchos le dicen del gordo que es de cariño y otros el cien Por Dios está bendecido porque al gordito le va muy bien Siempre recuerda a su padre que un día cobarde se lo mató Él se encargó de vengar y al cien por uno se las cobró Más nada lo tranquiliza, ni porque ya está vengado Daría toda su riqueza por ver un día a su padre a su lado ¡Gracias!